Con confianza, por mucho miedo que tengas, todo duro, ¿vale? Saltas largo para adelante, derecha, no desviéis a derecha ni izquierda. Laura, me dices que todo está ok, ¿no? Con confianza, largo para adelante. Pero esperad la cuenta atrás, con poques. Ahora aparece Carlos. 3, 2, 1, Carlos. Ya veis el árbol que saltas en el río, ¿no? Pues no saltéis desviados.